La talla no hay que tirarla nunca, hay que tener siempre ilusión, ilusión, ilusión. Me llamo Lázaro Escribías Pérez y tengo 84 años, abonado de toda la vida. Y para mí es un orgullo, un orgullo muy grande ser abonado del Toledo y ser un hincha del Toledo, de hincha de corazón. Ese sí que lo llevo ahí metido para toda la vida. Yo he arreglado el campo, estoy rastreadando este campo que era de tierra y después, pues, si ha hecho falta, hacer como utillero, lo he hecho como utillero y si ha hecho falta, inflaba lona, lo he inflado y si ha hecho falta poner, bueno, de todo eso, es que alguien te diga. La afición es muy importante para el club, son fenómenos, esos son unos fenómenos que están constantemente anunciando y animando y ahí está, haga lo que haga y pierdan o ganen, está siempre con el equipo. Eso sí que merecen un premio. La afición es muy importante para la vida.